No es un problema solamente de Costa Rica, lamentablemente la población LGBTI sufre discriminación en muchas partes del mundo, especialmente en contextos en los cuales hay una cultura machista. Dan un mensaje muy claro a la población en el sentido de que no va a tolerar ningún tipo de acoso, discriminación o violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. Esa es nuestra preocupación principal y naturalmente si estos casos se dan, pues hay que procesar, investigar y sancionar a quienes resulten culpables de estos.